Bueno, es muy rápido, es muy sencillo, es algo que va a ser muy bueno para el país porque va a generar competencia, verdadera competencia. Esto abre las rutas, la cantidad de rutas que se pueden ocupar de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México. Y antes estaban, por así decirlo, ya ocupadas por una misma organización, entonces los precios eran más difíciles de controlar y ahora con esta competencia pues ya va a haber precios más accesibles y va a haber un verdadero mejoramiento en calidad y las personas, los pasarios, podrán escoger con más facilidad quién se quiere. Y no importa que tan alto este el mundo no va a llegar a la altura que va a los aviones. No, pasa por arriba. ¡Gracias!